Entra a la misma telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar por la próxima ronda por 10 mil dólares? Usted vota Entra a telemundopr.com ¿Quién debe pasar? Usted decide Entra a la misma telemundopr.com Bueno, y nos acompaña, señoras y señores No, no es la cuarta modelo No, muchachos, no, no es nuestra cuarta modelo Es Valeria Collazo Valeria, buenas noches ¿Cómo está, mi amor? Buenas noches, Alex Bienvenida Óyeme, hoy tienen un especial ¿En qué quedó? Hoy a las nueve, cuéntanos Hoy a las nueve tenemos un especial Es un programa especial Donde le damos seguimiento A esas noticias, ¿verdad? Que nos marcaron Y que con el paso del tiempo No supimos qué pasó finalmente con ellas Pues precisamente Hoy vamos a trabajar tres temas El fuego del Dupont Que fue en el 86 Claro El caso de los niños que nacieron Después de la epidemia de Zika ¿Verdad? Que se preveía que iban a nacer muchos niños Con defectos congénitos Pues qué pasó con ellos cinco años después Y los cuatro hombres que salieron a navegar en Fajardo Creo que te debes acordar de ese caso Claro, seguro que sí Hace como dos años y nunca regresaron Ustedes le van a dar seguimiento a esos casos Que fueron trágicos Exactamente Y hoy vamos a saber mucha información Correcto Las historias están súper documentadas Con muchas entrevistas Con mucho material de archivo Incluso material que no se ha visto Así que vamos a tratar de responder Esa pregunta ¿En qué quedaron esos casos? Así que Valeria Eso es esta noche Ya mi mito Luego de Puerto Rico gana Viene la novela Y luego nos vamos con Valeria Con ¿En qué quedó? ¿En qué quedó? A las nueve A las nueve Lo veo ya mi mito Gracias Valeria Gracias por estar con nosotros Y ya yo estoy listo Nos vamos por ese carro Cero millas Jadie Ese correo 2022 espectacular Gracias a la familia de Café Oro de Puerto Rico Oye, gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar Dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación Y venta de café La calidad del café tostado en grano Y tostado molido Siempre ha sido el objetivo Para lograr llevarle al consumidor Un café de alta calidad Café Oro Producido en las montañas de nuestra tierra Para Puerto Rico y el mundo El café que brilla desde la altura Café Oro de Puerto Rico Y tú puedes participar enviando la palabra carro Al 787-420-9020 Tengo los nuevos participantes esta noche con nosotros Moisés y Joyce Moisés, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien Bienvenido ¿Usted viene de qué pueblo? De Carolina De Carolina Y cuénteme, ¿quién es Joyce? Joyce es mi pareja de hace ya casi un año Casi un año, perfecto Déjame hablar con Joyce Joyce, bienvenida Hola, buenas Mire, y entonces ustedes son pareja Sí ¿De qué pueblo son? De Carolina De Carolina ¿Y dónde se conocieron? En la escuela ¿En la escuela? Sí ¿Cuántos años tienen? 18 y él tiene... 19 Ah, pues es que se enamoraron en la escuela En la high Sí En grado 12 Después de la high Después de la high En... Por ahí se vieron a la universidad O se vieron a algún lugar Y dijeron Oye, Joyce Mira qué lindo se le puso Joyce O Joyce dijo Oye, Moisés Como que está más alto Que en la escuela Algo así Algo así Bueno, chicos Ahora Si ustedes ganan ¿Cómo? ¿Ya tienen en mente ¿Qué van a hacer con el carro? No Porque puede ser Que lo quieran para los dos Puede ser que lo vendan Bueno, sí, sí Va a ser para ambos Para ambos Puede ser que lo vendan Y cojaran cada uno No, pensamos quedarnos con él Sí ¿Usted tiene planes con Joyce A largo plazo? Sí Ah, ok Eso es lo que quería saber A eso era que quería llegar A eso era que quería llegar Joyce Más bien Ok Bueno Atención Joyce y Moisés 50 preguntas Contentes, correctos, incorrectos Yo voy a seguir hasta Llegar a 50 preguntas Si quieren el carro Hay que estudiar Buena suerte a los dos Comenzamos Primera pregunta Según el dicho popular ¿Qué es lo que no entra En boca cerrada? A Moscas B Abejas A A Moscas Correcto Moscas Próxima ¿Cuántos lados Tiene un dado? A 8 B 6 A A 8 Y eso es Incorrecto Eran 6 Moisés Moisés y Joyce Bien importante No hay prisa Por lo menos Pueden consultar Verifiquen Porque esas respuestas Si la pensaban un poquito Era fácil Así que No hay prisa Tranquilo No se dejen llevar No se dejen llevar No lo estoy jorando Ok Dialogen entre ustedes dos Y luego me contestan ¿Está bien? Ok Perfecto Vamos con la próxima ¿Con qué bebida alcohólica se prepara el popular cóctel llamado Cuba Libre? A Ron B Tequila A Ron Y eso es Correcto Ron Muchachos Bienvenidos a Puerto Rico Gana Los veo mañana Ok Quédense ahí Yo vengo rápido Y le digo Quien ganó en el Open Talent Show Y vengo con el tiro ganador Por dos mil dólares Vengo ya Quédate ahí Siga votando Telemundo PR.com Ya regresamos Mira No pierdas el